¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 cuando quieren decir algo de allá del fondo del fondo de mi alma pero decir yo decir yo que me siento super contento por eso yo me auto intitulo el negrito contento porque para mi Colombia es lo más grande Colombia para mi no se como expresar no me salen las palabras precisas para decir que es Colombia Colombia es nuestra grande madre nuestra gran madre a la cual le tenemos que dedicar toda el alma todas a una necesidad casi que la tenemos que poner a los pies mecedora de todo Colombia es Colombia como Colombia no hay dos seguro no huyan muevan aquí en Colombia con orgullo con orgullo con orgullo de ser colombiano con ese orgullo grandísimo los restos de mi santa madre la otra madre la madre es blanca y la negra puede ya ¿me entiendes? pero esta Colombia de raza así como ese revoltijo o sea esa revoltisiña de raza la quiero con el alma es mi super madre amemos a Colombia orgullo orgullo con el alma démosle a Colombia démosle a sus hijos un futuro grandísimo trabajemos por ello no seamos cobarde no seamos nosotros mismos veamos que Colombia le vamos a dar a la mañana a nuestros hijos muy bien maestro bueno y me corresponde a mí el honor de hacerle entrega el reconocimiento por su trayectoria y aporte a las diferentes expresiones de la música en Colombia a un gran maestro director arreglista bajista ha sido compositor también y director de los ocho de Colombia y de muchas grabaciones el maestro Gustavo Castelar gracias gracias con esto y por su presencia y bueno por toda esta maravilla que significan ustedes gracias bien maestro a todos los años el homenaje y estamos de acuerdo